¿Algo más? Aún conservando su sonido, puedan integrarse al sonido de su historia. El párroco del lugar a donde va a visitar la Virgen, que se respeta, que tome las decisiones. Otra cosa también, no sé si sería que buscara a cierto tiempo. Tiene que hacer algo. El párroco terminará en 19-20, pero él es el 22, pensé que yo estuviera. Estuvo secuestrando. Sí, sí, sí. Quería preguntarle si, a la participación, a la participación, a la participación, si no va a durar mucho tiempo, ¿qué hora se hace? Ya que 29 y 30, digamos, va a la zona, la vamos, vemos un poco, y luego se le presenta al señor gobierno.